Hola, me hacen una pregunta por Instagram. Buenas Carlos, tengo un Golden Retriever de 10 meses y hace unos días que en el cepillado diario noté algo extraño en sus testículos. Uno lo tiene pequeño, como una oliva, y el otro lo tiene grande, como una pelota de ping pong. ¿Tengo que preocuparme? Gracias. A ver, bueno, tu perro todavía es pequeño, tu perro todavía está en desarrollo, entonces los testículos tú sabes que van creciendo poco a poco, no tienen por qué pasar de un día de estar así a estar súper grandes. Pero es cierto que algunas veces en algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo algunos tumores testiculares, se puede producir que el testículo sea mucho más grande. O también esto se puede dar en algunos casos cuando se produce una hiperplasia testicular, que es lo más probable siendo un perrito tan joven. Una hiperplasia que no tiene nada que ver con un tumor, sino que simplemente las células de ese testículo se están reproduciendo más rápidamente, aunque no son tumorales. En cualquier caso, lo que te recomiendo que hagas es que lo lleves a tu veterinario para que le hagan una ecografía de los testículos y puedan verificar que ahí dentro no pasa nada raro y que es simplemente debido al desarrollo normal de tu perro, de tu Golden Retriever, que como me has dicho, es todavía muy joven. Yo creo que el problema de los tumores todavía no tendríamos por qué considerarlo, aunque en cualquier caso, para llegar a esa conclusión, siempre tendremos que hacer alguna prueba de diagnóstico, como te estoy diciendo, con una ecografía para salir de cualquier duda.